Con la calidad que impone Richard Guini en los violines Otra muestra más del trabajo extraordinario de Sonoríder Producciones Para presentar a Aníbal Castañeda, el caballero Cacamartino Para que nunca te olvides Cajamarca, Cajamarca, yo te canto con cariño Esta es mi humilde canción Cajamarca, Cajamarca, yo te canto con cariño Esta es mi humilde canción Y al maestro Richard Guini, maestro En los teclados los violines ya corrió Y al maestro Richard Guini, maestro En los teclados los violines ya corrió Richard Guini es un maestro Un maestro y un amigo Y de muy buen corazón Richard Guini es un maestro Un maestro y un amigo Y de muy buen corazón Trabajando no se mide Sacando a muchos artistas A la fama en el montón Trabajando no se mide Sacando a muchos artistas A la fama en el montón Que buen ejemplo Aníbal Castañeda Los homenajes a los grandes maestros Se les dan en vida Y tú eres uno de ellos Richard Guini Músico polifacético Con una calidad reconocida Ahora para que toques y bailes, hombre Con el caballero Cajamarquino Richard Guini es el amigo Y es el amigo de todos Y de todos por igual Richard Guini es el amigo Y es el amigo de todos Y de todos por igual Trabajando con esmero Con esmero y cariño Para que puedan cantar Trabajando con esmero Con esmero y cariño Para que puedan cantar Es un San Marquino Un hombre preparado Será invitado Caígo al lado A donde tú vayas Que escucha sus canciones Siempre Richard Guini Que alegra el corazón Arrollador, triunfador Richard Guini Incomparable Sin competencia Ahora Es un San Marquino Un hombre preparado Será invitado Caígo al lado A donde tú vayas Que escucha sus canciones Siempre Richard Guini Que alegra los corazones Orgullo para su tierra San Marcos Cajamarca Y para el folclor peruano Vamos Richard Guini Y para su entreído Richard Anthony Y para su entretene No te salve Sin partijos Más cariño No te salve